Yo creo que eso está muy, pero muy bien. Te voy a quitar un punto por el largo, es un 9. ¡Ay, gracias, Matilda! 9 de Matilda, José, es un montón. Y hay una copia, que es lo que más odiamos los diseñadores. Bien, muy bien. Tiene que tener acceso. Claro que sí. Vamos creativos. Vamos a ver qué dice el señor intrigante, siempre con su voto secreto, Fabián Paz. José, primero, valoro mucho que hayas terminado un vestido. Primero, no fueron 20 minutos, fueron 27 minutos, así que no fueron 20. Bueno. No quiero escuchar más 20, son 27. Podríamos darle a partir de ahora 27. No, no, no. Fue por hoy nada más, fue hoy nada más. No podemos. Tampoco tan generosos, no. Ay. José. Me encanta este musicalizador. Te dije que estaba muy bien para 27 minutos. Muchas gracias. Pero, pero, es un vestido de Jackie playero, porque es como muy ajustado. Mirá este y mirá aquel. No, no, es muy ajustado. Es otra línea de Jackie. No sé, es una Jackie versión José. Sí. Ibiza. O sea, igual me parece inteligente lo que hiciste de los recortes en vez de la pinza para optimizar el tiempo, pero sí lo veo demasiado Ibiza para ser Jackie. Pero bueno, mi voto es secreto. ¿Usted fue a Ibiza alguna vez? Mil veces. Bueno, yo no. ¡Ah! ¡Qué atrevido! El señor fue Ibiza. ¡Qué atrevido! A ver, bueno, pero no había, no, escúcheme, este no es un Jackie. Después dice que no son, mirálo, mirálo, ahí tenés. Bueno, me preguntó, le respondo. No, pero por favor. ¿Usted fue a Ibiza, Matilda, un vez esta? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, la señora fue, vos, ¿verdad? Todos fuimos alguna vez a Ibiza.